hola qué tal gracias por estar ahí esto es el mundo maldini vuestro canal os digo la verdad una confesión no pensas no pensaba hacer un vídeo esta noche no pensaba hacerlo mañana tenéis un vídeo histórico que os va a gustar mucho ya tenéis esta mañana el vídeo que he sacado sobre los sub 20 los 10 para mí primeros del que van a ser el premio bravo en mejor sub 20 del mundo pero a ver el ferenvaros dinamo de zagreb ha estado bastante bien un partido de previa de champions que tenía ganas de ver para ver al ferenvaros ha ganado 2-1 ha eliminado al celtic y al y al dinado de zagreb ya y se ha metido en la siguiente ronda ya playoff de la para para acceder a la fase de grupos de la champions pero luego había que ver lógicamente después del ferenvaros dinamo de zagreb el parís señor méndez por muchas cosas porque venía el parís señor méndez de tres derrotas consecutivas y marcar un solo gol final ante el bayern de múnich derrota ante el lens y escándalo ante y derrota y escándalo lógicamente ante el marsella y jugaba contra un mes que es un equipo de la zona baja de la tabla en francia lógicamente no y y el partido bueno ha dejado tantas cosas que en cuanto acabo de hecho voy a hacer un vídeo porque hay que hacerlo por muchas cosas primero porque vamos a comentar rápidamente las sanciones que ya se saben después de lo del marsella de lo que vamos a hablar ahora neymar dos partidos cursado a seis partidos paredes dos partidos puede haber un tercer partido para animar depende depende de la conducta de las próximas jornadas e igual para paredes y luego en el marsella mami con tres partidos y benedetto con un partido de sanción es decir neymar ha sacado bastante barata ahora hablamos un poquito más de eso pero primero os quiero enseñar las animaciones que iba sacando el parís saint germain en los últimos partidos ya de liga contra el lens y contra él y contra el marsella y luego analizamos un poquito ya lo que ha sido el parlo que lo que ha sido realmente este partido ante el ante el mes que ha tenido de todo y ha sido espectacular di maría sobre todo acabó ganando el partido en el minuto 93 jugando con 9 el parís saint germain 9 contra 11 ha sido impresionante el partido pero bueno este es el partido estaré para que veáis un poco lo que le ha pasado el parís saint germain con el tema de la pandemia partido contra el lens fijaos el once que saca que juega pulca en la portería comete un error gravísimo que le cuesta en la derrota curzagua a pierna cambiada jugó con bernat hay sí luego kim pembe y y querer centrales es decir el central central sin poder faltaba que es titular luego con ander herrera y con berratti el centro del campo sí que parecía más o menos un centro del campo titular pero luego jugó con sarabia jugó con ruiz atil y arriba con winga es decir dos chavales de la cantera que prácticamente no habían jugado en el parís saint germain no estaba neymar no estaba mbappé no estaba di maría para mí los tres por los tres mejores atacantes y no estaba icardi tampoco luego entró diálogo entró gs y luego en el siguiente partido que es el partido contra el olímpico de marsella pues ya vuelve sergio rico pero aún así fijaos en bernat en la izquierda con florencia en la derecha esto por ciento es las alineaciones de insta que yo utilizo a veces también querer y kim pembe luego en el medio centro con guillén berratti y andre herrera es decir los centros del campo sí que han sido los habituales son bastante cerca de los habituales ya volvió neymar jugó pablo sarabia y jugó di maría como falso 9 digamos esa pues ya empezaron a volver jugadores importantes sigue sin jugar en bp bueno en este partido la verdad que el parís saint germain fue superior para mí al límite de marsella y acabó perdiéndolo 1-0 con con un partido marcado por el escándalo el tremendo escándalo que vivimos y que bueno yo insisto viendo estas imágenes pues quiero recordar las sanciones dos partidos que pueden ser tres para neymar ahí lo tenemos vamos a ver qué pasa con esa acusación de racismo a álvaro gonzález eso todavía se tendrá que estudiar por supuesto di maría por cierto por ese escupitajo tiene que ir a declarar de momento no tiene sanción seis partidos a cruzagua que es el que agrede al final dos partidos para paredes que pueden ser tres ahí tenemos esta foto con álvaro gonzález y maría etcétera insisto que estamos repasando las sanciones y tres partidos para amabi y un partido para benedetto y vamos a ver qué pasa con di maría que está en las agresiones mutuas sobre todo de cruzagua pero bueno hoy ha jugado el partido el parís saint germain ha salido con con taylor navas que ya volvía con dar va marquiños de aloy y iban que el cajón lateral izquierdo luego de herrera y draxler y luego sarabia no estaba icardi perdón no estaba berratti y luego sarabia icardi y di maría no estaba neymar lógicamente ya sancionado porque además fue expulsado o sea no estaba animar en este partido no sigue sin poder jugar mbappé el partido ha sido tremendo amigos de mundo maldini tremendo y este jugador de y maría es para hacer un auténtico monumento por lo que ha hecho hoy en él en el partido ha sido espectacular lo de di maría incluso a ver el parís saint germain ha dominado ha dominado prácticamente todo el partido ha merecido ganar lo ha conseguido el minuto 95 ante un mes que cuando ha visto que era posible incluso sacar un buen resultado sacar al el partido en el tramo final tenía dos menos el parís saint germain ahora explico el porqué en el tramo final se ha ido al ataque y ha podido ganarlo pero realmente ha sido ha sido un dominio realmente tremendo del parís saint germain que ha convertido al portero argelino del mech en el en el mejor del partido con diferencia del del mech ha sido espectacular su actuación pero desde luego el el partido ha llevado el peso el parís saint germain y di maría ha estado impresionante moviéndose permanentemente por todo el frente de ataque estaba agotado en el tramo final y la jugada que hace en el gol en el minuto 93 con el partido sigue de vuelta porque el mech ha ido a ganarlo y ha sido realmente espectacular como ha sido ganarlo el mech este hombre di maría ha agarrado una ha bajado una pelota como con la mano perfecta y ha armado la jugada para el centro para icardi que no puede rematar y el rechazo la aprovecha de la ser de cabeza para marcar el gol del minuto 95 hasta a punto de ser histórico porque hubiera sido el cuarto partido consecutivo del parís saint germain sin hacer un gol eso yo creo que no se puede recordar de luego le hará moderna el parís saint germain es difícil recordar los cuatro partidos consecutivos sin marcar hasta a punto de hacer el parís saint germain al final ha marcado draxler y ya digo icardi ha estado bien ha estado en su papel ha estado de delantero centro realmente que es su posición a ver con el tema de icardi hay una cosa importante de comentar creo que ha habido problemas personales con tomás tú gel y a verlo de lo de que en la final de la champions acabará jugando chupo motín cuando había que empatar el partido y no icardi realmente es increíble es increíble que chupo motín venía a marcar un gol al atalanta pero parece increíble el problema de tenido y card y para mí recordando un poquito por cierto esta es una de las paradas de aquí ya el portero el portero argelino digo que una de las de las problemas que ha tenido y card y en el parís saint germain en los últimos tiempos es que él él para meter a di maría como perdón para meter animar centrado en su posición prácticamente como falso 9 porque el primer partido no pudo jugar en vape lo que hizo fue escolar a icardi a un costado y card y en un costado pues es que hay que estar en el área está realmente cerca de la zona de remate y ahí es donde icardi hace daño como ha demostrado hoy porque ha tenido tres o cuatro jugadas que no han sido gol de milagro o porque el kit ya las ha sacado pero realmente ya ha estado bien en su papel en el que pasó que el parís saint germain no rindió bien contra el atalanta a pesar de que remontó al final y decidió ya que volvía en vape decidió quitar definitivamente icardi y jugar con di maría neymar y en vape me parece bastante lógico jugar sin delantero centro sin 9 claro es lo que decidió y le fue bien y estuvo a punto de ganar la champions llegó a la final y en una final bastante pareja en la que tampoco estuvo icardi luego acabó entrando el choupo motín o icardi sí que ha sido titular por primera vez en la en la liga y a mí me ha gustado el partido de icardi sinceramente me ha gustado icardi no tanto sarabia que ha participado menos en ataque me ha gustado mucho el partido de guillet guillet es un jugador fundamental en este parís saint germain sin ninguna duda y me ha gustado mucho su partido y ha estado bien herrera digamos abarcando mucho campo porque drasler es más un jugador de tres cuartos de campo y ander herrera ha abarcado mucho campo me está gustando bastante la ander herrera en los últimos tiempos en el parís saint germain tanto en la en lisboa en los partidos en lisboa como como en en estos partidos que está jugando de liga sobre todo hoy pero al final el hombre del partido ha sido di maría ya digo ha sido ha sido un recital descomunal de di maría o sea organizando el juego en la media punta dando pases de gol moviéndose por todo el costó el frente de ataque metiendo pases de allinos al corazón del área del del mets y al final armando esa jugada cuando ya no podía más ya no podía más esa jugada del gol que ha metido el parís saint germain cuando estaban con nueve estaban con nueve amigos de mundo maldini porque había sido expulsado diálogo por dos amarillas y porque bernat se había lesionado y ya habían hecho aunque habían hecho cuatro cambios y se pueden hacer cinco pero ya habían hecho los cuatro cambios en tres ventanas con lo cual no se puede utilizar una cuarta ventana para hacer un quinto cambio ya me imagino que conocéis la regla bien con lo cual por eso el parís saint germain ha terminado jugando con nueve lógicamente el vez el mes jugando contra nueve se ha ido a por el partido porque cada vez que tienes que hacerlo se ha ido a ganarlo y ha tenido la ocasión para poder para hacer el 0-1 pero con nueve jugadores el parís saint germain y gracias a esta bestia que es ángel di maría a este auténtico animal futbolístico que es ángel di maría cuando ya no podía más aún así ha armado la jugada que lado del 1-0 al parís saint germain yo creo sinceramente amigos del mundo maldini que el parís saint germain estos primeros tropiezos contra marsella y contra el lenz luego van a conseguir es que la liga la gane un poco más tarde que la liga el parís ya me la acaba ganando a falta de 10 partidos pues a lo mejor empezará a falta de la gana falta de 7 a mí me parece que no hay un rival en francia como para que a 38 partidos le pueda discutir la liga esto es fútbol y no es imposible pero me parece muy difícil yo creo que el parís saint germain en cuanto coja velocidad de crucero pues volverá a marcar la diferencia y estos primeros partidos también por el tema de la pandemia simplemente le significarán que el equipo pues será campeón un poco más tarde que antes no 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 creo que haya sinceramente demasiada diferencia ya ha vuelto además keylor navas así que bueno quería hacer este vídeo porque me ha parecido interesante ya sabes que aquí comentamos de todos a partidos históricos como el que tenéis mañana para muchas noticias de actualidad mucho tema actualidad partidos que se juegan partidos desde los estadios vamos a volver a las preguntas respuestas etcétera etcétera por supuesto hablaremos de jugadores históricos también en fin esto es vuestro canal mundo maldini un abrazo chao 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 chao